La Corporación Corpo Pacífico es una entidad que agrupa habitantes de Bahía Málaga en el Valle del Cauca, otra de las nominadas al Premio de Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente. Su labor está dirigida a conservar los bosques que los rodean para poder atraer visitantes amantes del turismo. Es un bosque natural que cuenta con una extensión de 38 mil hectáreas, las cuales son cuidadas con esmero por la comunidad, ubicada dentro del Parque Natural Uramba en Bahía Málaga. Para su conservación han creado la Corporación Corpo Pacífico, encargada del cuidado y la reforestación. Lo decimos proteger porque desde que nacemos nuestros padres decidieron unirnos al bosque. Nosotros somos obligados, como se le dice comúnmente, con plantas que vienen del bosque. Entonces tenemos una unidad con el bosque y buscamos o queremos siempre existir nosotros porque también exista el bosque. El cuidado permanente del bosque incluye una pedagogía a los turistas, quienes realizan caminatas ecológicas por fuentes de agua dulce y observación de las ballenas corobadas que llegan a estas aguas del Mar Pacífico. La labor le valió la postulación al Premio de Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente. Ver iniciativas comunitarias que están enfocadas en la conservación de los bosques, en preservar ese recurso natural que está en esta región, pero que también aprovechan el ecoturismo para que la gente vaya, para que la gente aprecie esa riqueza natural, además de otros temas como por ejemplo el avistamiento de ballenas. Es algo que tiene un impacto interesante y bonito. La cierpe está a una hora en lancha de Buenaventura y su riqueza de manglar y bosques protegidos lo hacen el atractivo perfecto para el ecoturismo.